Bueno, sin duda un orgullo haber sido parte, creo que es un evento fantástico para todos los que somos principalmente del área de tecnología. Me sirvió mucho para conectar con colegas, me he encontrado con colegas de toda Latinoamérica, diciendo, ay estamos acá en este punto, así que eso es maravilloso. Y también el contenido de las charlas me parece que es súper útil, es actualizado y el nivel profesional que hay es muy bueno.